Hoy es la edición número 25 del desfile de mitos y leyendas que se realiza en el barrio Castilla con motivo de la celebración de Halloween o Día de los Niños. El carnaval ya hace parte de la tradición cultural de la ciudad. Nos conectamos con Yesid Lopera. Yesid, ¿cuántas agrupaciones estarán hoy en este desfile? Adelante, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Les cuento que son más de 25 agrupaciones y más de 900 artistas que desfilarán esta noche por las calles de Castilla en el tradicional desfile de mitos y leyendas. Hoy la 68 es un lienzo que lo vamos a pintar de arte y cultura, de alegría. Es la manifestación más grande que tenemos de vida en la zona noroccidental. Hoy el bulevar de las 68 va a estar cerrado a partir de las 2 de la tarde y van a haber diferentes actividades recreativas. Organizaciones culturales de la comuna y de Medellín. Hoy traemos invitados especiales, referentes, artísticos, importantísimos de Medellín. Desde las 7 de la noche, los asistentes disfrutarán de un despliegue de arte, cultura, batucadas y comparsas por las diferentes calles de Castilla. Hay disfrutar, disfrutar porque la gente como que nos irradia esa energía, esa energía, entonces, ese calor humano. Entonces nosotros nos sentimos como muy compenetrados con el público, con el evento, vemos gente y queremos transmitirle también esa buena energía, esa buena vibra. Nosotros vamos a iniciar con la banda Gran Formación, la cual nos va a abrir el desfile saliendo primero y mostrándole a la gente que ya estamos próximos a salir al desfile. Esa banda arranca primero que todos y ya empezamos a salir los grupos. ¿Cuáles serán algunos de esos grupos? Algunos de esos grupos que tenemos, tenemos Club de Vida Amigos de Castilla con Olor Arrasquín, Club El Manantial con el Indio Tone. Tenemos el invitado Tenarco con varios artistas. Además, también les cuento que la semana pasada el desfile de mitos y leyendas recibió la orden al mérito Juan del Corral por sus 25 años de trayectoria con el desfile. Esta es la distinción que nos hace el Consejo de Medellín, Grado Plata, Juan del Corral, por los 25 años de la creación del desfile de mitos y leyendas en la Comuna 5 Castilla. Lo recibo yo, Joan Rendón, a nombre de toda la comunidad, pero es un equipo grande que venimos trabajando desde hace 25 años, como es Nelly Gil, Alba Meri Franco, que en paz descanse, que fuimos los gestores. De ahí sale León y las Ríos, Iván Monsalve, Livia Moreno. El desfile de mitos y leyendas y el despliegue cultural terminará hacia las 11 de la noche, pero la fiesta y la celebración del Halloween continuará en el bulevar de las 68 hasta la madrugada. Yesildo Pera, hora 13 noticias, cubrimiento total siempre. Sabías que ya hora 13 noticias cuenta con plataformas digitales, escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.